El urteguismo reactivó cuentas de redes sociales eliminadas por la empresa Meta en noviembre del 2021, que eran parte de una granja de troles manejadas por instituciones públicas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Una investigación de Confidencial como parte de la serie Mercenarios Digitales, realizada por una alianza de 20 medios de comunicación de la región, reveló que más de 130 cuentas fueron reactivadas casi de inmediato, con pequeñas variantes en sus nombres de usuario, burlando así la eliminación de Meta en su campaña para combatir la desinformación y la hostilidad en redes sociales. El Papa Francisco y el Vaticano continúan tratando de negociar con el régimen de Nicaragua la excarcelación del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, reveló el sumo pontífice en una entrevista con la revista española Nueva Vida, aunque no ofreció detalles. La declaración del Papa Francisco se dio a conocer este 4 de agosto cuando se cumplió un año del cerco policial que impuso la dictadura a Monseñor Álvarez en su sede episcopal en Matagalpa y que luego terminaría con su secuestro y condena a 26 años de prisión en venganza por no aceptar el destierro. A inicios de julio de 2023, fuentes eclesiales y diplomáticas revelaron a Confidencial que hubo una negociación entre el Vaticano, el gobierno y la Conferencia Episcopal de Nicaragua para la liberación definitiva del obispo. Sin embargo, no hubo un acuerdo porque Álvarez no aceptó los términos impuestos para su destierro. Miles de nicaragüenses participaron en el inicio de las fiestas patronales de Santo Domingo de Guzmán en Managua, que son una excepción en medio de la prohibición del régimen santinista a la realización de procesiones y otras actividades de la Iglesia Católica de Nicaragua. La vicepresidenta Rosario Murillo anunció en días anteriores la realización de las actividades de estas fiestas a cargo de la Alcaldía de Managua, cuando mantienen la persecución contra la Iglesia Católica en el país. El candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arevalo, lidera la intención de voto para la segunda vuelta electoral de Guatemala que se realizará el próximo 20 de agosto, según una encuesta realizada por la firma encuestadora Sid Gallup, en colaboración de la Fundación Libertad y Desarrollo. Según la encuesta, Arevalo tiene un 63% de intención de voto, frente al 37% de la candidata de la Unidad Nacional de Esperanzas, Sandra Torres, quien fue la ganadora en la primera vuelta. La policía secuestró al excarcelado político Juan Carlos Baquedano en Ginotega y lo trasladó a Managua, confirmó a confidencial la activista Ivania Álvarez. Baquedano volvió de su exilio en México el pasado 31 de julio para arreglar documentos de unas propiedades en el país, según familiares. Este ciudadano fue detenido en 2018 y condenado a 47 años de prisión por su participación en las protestas cívicas de ese año, pero fue liberado en 2019 por la Ley de Amnistía del Régimen. La dictadura de Daniel Ortega nombró a Lina Bacon García como ministra consejera con funciones consulares en la Embajada de Nicaragua en China, en la que el embajador es su esposo Michael Campbell Hooker. La nueva ministra consejera en China no tiene estudios diplomáticos o experiencias previas en otras embajadas y su profesión es dermatóloga, mientras que su esposo recién asumió el cargo en mayo pasado. Campbell Hooker es hijo del embajador de Nicaragua ante Estados Unidos Francisco Campbell, quien tiene a su esposa e hija trabajando en esa sede diplomática. Los nicaragüenses recibieron más de 2.200 millones de dólares entre enero y junio de 2023 por concepto de remesas familiares, un 58% más que en el mismo periodo de 2022, informó el Banco Central de Nicaragua. Del total de remesas recibidas en los primeros cinco meses de 2023, el 82% provino de Estados Unidos, es decir, unos 1.800 millones de dólares. La cancelación y confiscación de universidades privadas en Nicaragua ha significado un negocio redondo para la dictadura de Ortega y Murillo. Las cuatro nuevas universidades públicas creadas para absorber a las privadas reciben más de 9 millones de dólares al año en cobro de mensualidades, según una estimación de confidencial basada en el número oficial de estudiantes matriculados. A esto se le suman más de 13 millones que reciben como parte del 6% constitucional. El régimen sandinista destituyó al alcalde de Moyo Galpa, Abiotzabayos Arcia, que se suma a otros 13 ediles depuestos desde enero de 2023, según un informe del Observatorio Multidisciplinario de Urnas Abiertas. El alcalde sandinista fue destituido junto a algunos de sus funcionarios a través de una intervención del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal por supuestos delitos de corrupción. El Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas Calpi solicitó a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua la anulidad de las condenas de cadena perpetua impuestas a los indígenas mayagnas Arguello e Ignacio Celzolino, Donald Bruno Arcángel y Dionisio Robin Zacarías, quienes fueron condenados por supuestamente cometer una masacre en la mina de Kewakambay, ubicada en el territorio mayagna de Saunías. La solicitud de Calpi surgió después que la Policía Nacional capturó a dos miembros de la banda Los Chabelos, a quienes señaló de ser autores de varias matanzas en comunidades indígenas, entre ellas la ocurrida en agosto del 2021 en Kewakambay. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.